Sayulita está cerrado a los visitantes en esta semana santa. El año pasado para estos días había hasta 25 mil turistas, pero ahora por la emergencia sanitaria los mismos pobladores y autoridades se apostaron en la entrada del pueblo mágico para impedir el ingreso a quienes no sean residentes. El delegado municipal José Manuel López Rentería, conocido como Mora, señaló que están ya tranquilos, pero mantienen el retén en la entrada. Es un grupo de muchachos que nos apoyan en el pueblo de Sayulita y están ahí poniendo orden ahí, pero pues están deteniendo a la gente de afuera, que viene de Jalisco, gente que viene de otro lado. Pues no es temor de ustedes vivos que acaban de coronar, de coronar vivos. Indico se trata de 56 jóvenes voluntarios quienes se sumaron a la vigilancia de la Guardia Nacional y Policía Municipal. Las calles y playas de este famoso destino turístico están desiertas. Don José Manuel ha sido testigo del desarrollo y crecimiento de Sayulita. Lleva casi cuatro décadas viviendo en el lugar y emocionado compartió la situación. Hace 35 años el pueblo de Sayulita estaba comodita, tranquilo, pura gente del pueblo. Semana Santa no visitaba nada más gente de Guadalajara y Guadalajara, de Jalisco. Hoy ya no quieren a nadie, hasta que pase la pandemia. Agradeció la comprensión de la gente y dijo, espera pronto pase esto para volver a recibir a los visitantes. Exhortó a la gente a permanecer en sus hogares y a acatar todas las medidas higiénicas y de prevención. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.